Bienvenido a Tricar Ranch, una instalación de entrenamiento y crianza de pura sangre que totaliza 72.61 acres en la ciudad de Anthony, Nuevo México. Con 52 acres de alfalfa, Tricar Ranch ofrece una instalación autosuficiente. La pista profesional de media milla de Tricar, con puertas de salida para 4 caballos, es una instalación de entrenamiento ideal para sus caballos pura sangre. También la propiedad ofrece dos espacios habitables para sus entrenadores y gerentes. El cobertizo principal tiene 32 establos y el establo de sementales tiene 4 establos. Con 45 diferentes corrales que varían en tamaño desde 16x40 hasta 170x940, hay algo para cada necesidad. El Rancho Tricar tiene una ubicación ideal, cerca de El Paso, Texas, a solo minutos del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas y de los cruces fronterizos de Santa Teresa y Ciudad Juárez, Chihuahua. Dada la ubicación central, está a solo unas pocas horas de múltiples pistas de carreras que son Sunlight Park Racetrack en Nuevo México, Ruidoso Down en Ruidoso Nuevo México, de Down's Racetrack and Casino en Albuquerque, Nuevo México. Con dos pozos y derechos de agua de riego, el Rancho Tricar es un verdadero oasis en el desierto. La propiedad está verdaderamente en excelente condición y lista para el nuevo dueño. Tricar se ofrece con el equipo necesario para operar esta increíble propiedad. El equipo incluye dos tractores, camión cisterna, remolque para caballos, achicador de heno, rototiller y mucho más. ¡Gracias!